...y de las gorras y de todo lo que traemos, va a ser el día sábado, Lombardo? Sábado, sábado... Sábado, domingo por confirmar todavía. Va a ser sábado, domingo todavía por confirmar, más tarde o mañana lo estaremos ya confirmando. Pero yo creo que lo más probable es que sea el sábado, y el lugar probablemente va a ser en Arco de la Calzada, y aproximadamente entre 7 y 7 y media de la noche va a ser la presentación. Ya le estaremos llegando a la invitación. Gracias. Sí, básicamente son gradas en estructura, o sea, todo es estructural, todo está perfectamente avalado por el Departamento de Obras Públicas del municipio de León. Ellos han estado al seguimiento constante de lo que se está haciendo. Prácticamente ya lo único que falta, esas gradas se fabrican, desconozco en qué parte, pero ya algunas empezaron a llegar, es únicamente el ensamble lo que falta. Pero ya toda la base, la preparación ya está lista. Así es, es completamente nuevo, pero ya está todo listo para su ensamble, que realmente es lo más rápido, lo lento es la fabricación, la cuestión de la base estructural y todo. Pero eso ya quedó listo. Bueno, como siempre lo comento, es complicado a veces asegurar un campeonato porque prácticamente el deporte te da sorpresas, pero bueno, lo que yo siempre he pedido a los muchachos, lo que le he encargado mucho al Mosco, es que siempre salgan a pelear, que siempre salgan a dar todo en el terreno de juego. Y yo sé que si nos colgamos a play-offs, ahí puede pasar cualquier cosa. Hay equipos muy fuertes que están armando en el sur y en el norte. Cada vez la liga mexicana se está haciendo más competitiva. Este año, Diablo Rojo del México acaba de estrenar un estadio nuevo y van a ir por el campeonato a como dé lugar. Entonces, igual Tabasco se está reforzando un equipo que no figura mucho, pero este año también Tabasco sabemos que de ahí es el presidente de la República y le van a invertir para poder pelear y ser contendientes al título. Entonces, igual está Yucatán. Yucatán que ya año con año se ha convertido en un equipo protagonista de la liga que no se conforma con pasados play-offs. Y pues bueno, así te puedo seguir diciendo los demás equipos, pero la verdad es que hablamos de León, ya hemos pasado otra vez a play-offs y esta no creo que no va a ser la excepción, pero vamos a ir a más. Queremos pasar esa línea de poder llegar a una semifinal, a una final. Entonces, creo que los muchachos vamos a tener que estar bien unidos. Sí, el año pasado ahí había algunas cosas que nos distrajeron un poco, pero queremos que esta nueva administración haga que ellos se enfoquen única y exclusivamente en dar el 100% sin que tengan que estar pasando otra cosa. Entonces, creo que hay una buena aptitud por parte de ellos y por parte de nosotros estamos muy contentos de poder tener esta nueva organización. Y creo que hay problemas en todas las organizaciones. La Liga Mexicana está trabajando fuerte en conjunto con los directivos de cada equipo. En lo personal yo estoy contento, yo no tengo problemas con el equipo Bravos de León. Yo, mi carta pertenece al equipo. Cuando a mí se me llama, le agradezco realmente a Mauricio las atenciones, gerente también Daniel Espino y los que siguen trabajando en la directiva del equipo Bravos. Realmente el compromiso es con Bravos de León. Yo estoy contento. A mí se me ha tratado súper bien. Creo que si le puedes hacer esta pregunta a Félix, que también estuvo el año pasado con nosotros y a los demás integrantes, te dirán que León nos ha tratado de maravilla y que Bravos de León nos ha tratado de maravilla y que ahora no tengo ni la menor duda que esto se va a multiplicar. El abridor, estamos en busca de él y prácticamente definir quiénes se van a quedar. Porque tenemos 35 ahorita en el roster, hay que dejarlo de 30. Prácticamente esto es lo que falta. Lo que ustedes pueden ver en el roster es lo que hay y es con lo que vamos a iniciar el campeonato. Y otra pregunta que apoyó este proyecto siempre, de hace 15 años que yo platicé con el que estaba en gobierno del Estado, él siempre ha estado, él cree mucho en esto y el día pasado nos reunimos con él y nos pidió única y exclusivamente que le damos mucho énfasis a los niños de las comunidades rurales, que lo apoyáramos a las comunidades rurales a traer niños, a traer a sus familias. Entonces, él está preocupado porque sabe que Bravos ha causado un impacto muy fuerte en esas áreas y a él cuando va a los recorridos cada miércoles le piden boletos de Bravos. Entonces, ese apoyo lo vamos a tener y Héctor es una persona que no quiere figurar, él nos dijo cortito, a mí no me interesa la fotografía, me interesa que lleven a esos niños, que apoyen a nuestra comunidad y lo vamos a hacer. Y con Diego igual, tenemos que recorrer el Estado, tenemos que traer gente de otras partes de los municipios de Guanajuato y hay una responsabilidad muy fuerte porque también nos están pidiendo que hagamos escuelas en Salamanca, en Purísima, nos están pidiendo que hagamos escuelas en todo el Estado, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer y la verdad es que ahorita son tantas cosas que tenemos encima que lo que queremos es sacar adelante al inicio de la temporada y pues bueno, ya con más calma sentar y planear también las academias, que las academias vienen a rescatar mucho esa parte de los niños, de la delincuencia, de la drogadicción, de muchas cosas. Entonces, sí tenemos un trabajo muy arduo y pues bueno, aquí está Pamela también que es en cara de la parte de la labor social, que es en cara única exclusivamente de atender a todas las personas que lo necesiten, como la gente de la búsqueda, la gente del DIF, o sea, la verdad es que tenemos ahí mucho trabajo y bueno, nuestra gente va a estar al 100 para poder cubrir toda la parte de la ciudad y del Estado de Guanajuato. ¿Cómo te sientes de estar en una institución como Bravos de León? Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios, gracias a Bravos de León por dar nuestra oportunidad por aquí, pues aquí estamos preparándonos para la temporada que ya se ha posible. ¿El hecho de que Bravos es un equipo que digamos estuvo a punto de desaparecer ahora, se fortalezca de esta manera, motiva de alguna manera con un equipo fuerte? No, claro, yo estoy una persona muy emocionada del equipo que tenemos, la verdad tenemos un gran equipo y pues estamos preparados para disfrutar para el mejor equipo que la liga mexicana y estoy seguro que vamos a tener un resultado y las cosas que pasaron y ya quedaron atrás y pues se va a notar mucho el cambio.